Hola amigos del Chile Estuyo, estamos acá en el stand de Medicina Mapuche. Nos encontramos con Pablo de la agencia de turismo Lof Puyi, que nos va a contar las rutas que tiene la región de la Araucanía para disfrutar de nuestra cultura ancestral. Pablo, cuéntanos de qué se trata. Hola, mi nombre es Pablo, como tú bien lo decías, soy parte de Lof Puyi Turismo. Lo que nosotros hacemos es poder ofrecer un producto turístico cultural mapuche, situado en la región de la Araucanía Costa, precisamente en la zona sur del lago Budi, es uno de los pocos lagos salobres de Sudamérica, y ahí tenemos diferentes ofertas de servicio turístico, desde alojamiento en ruca, cabañas, tenemos actividades culturales como chale como visión mapuche, conocer las hierbas o plantas medicinales, por su lado también hacer talleres gastronómicos con recetas mapuche, hacer diferentes tipos de excursiones náuticas, como en kayak, en paseos náuticos en botes, tours en carreta, hay una variada actividades para los visitantes. Me imagino que son atractivos para todas las familias, uno puede vivir como mapuche, poder conocer como vivíamos hace mucho tiempo atrás y poder disfrutar también de esta cultura, para no perderla, seguir con las tradiciones. Exactamente, sí, es una oportunidad única que tiene el visitante de poder conocer de cerca lo que es la vida mapuche, en una comunidad, compartir con la familia, ser recibido y acogido por la familia del lugar, y participar de todas sus actividades tradicionales en el mismo lugar. Y es un lugar tranquilo, un lugar para relajarse, desconectarse, es ideal para la familia. Pablo, cuéntame, la gente que lo está viendo, ¿dónde los puede ubicar? ¿Nos entusiasmamos? ¿Queremos escapar de este fin de semana? ¿Cómo los contactamos? Pueden ubicar a través de la página web lagobuddy.cl, ahí están los teléfonos de contacto y también el correo electrónico donde nos pueden cotizar o visitar para solicitar un itinerario o una cotización. ¿Ustedes reciben público todo el año? Trabajamos durante todo el año, recibimos público tanto extranjero como nacionales. Hemos tenido muchos visitantes extranjeros nacionales, sobre todo europeos. Invitamos a la gente chilena en general, sobre todo a la región metropolitana o de otras regiones, que nos vayan a conocer el lugar. Ya, pues Pablo... Muchas gracias, amigos del Chile Estudio, quedamos entonces muy invitados a la región de la Araucanía a conocer más sobre hierbas medicinales y de nuestra cultura central. Seguimos recorriendo la feria y nos vemos en unos minutos más.